...y contribuye a lograr acuerdos. Bueno, conversemos a esta hora de la mañana con la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón, quien ya está en línea con nosotros. ¿Cómo está, senadora? Buenos días. Muy buenos días a ustedes y a todos los auditores. Muchas gracias. Ayer se reunieron parlamentarios de Chile Vamos con el presidente Sebastián Piñera, los ministros de Hacienda, de Trabajo, para hablar sobre la reforma de las pensiones y el gobierno ha dicho que quiere anunciar cambios a esta iniciativa, teniendo como base lo acordado en la Cámara. ¿Qué espera usted de eso y qué le pareció este anuncio que hizo el Ejecutivo? Mira, hay que esperar qué significan estos cambios a los que hace mención el Ejecutivo. Yo he trabajado este tema ya un largo tiempo y eso he tenido desde hace ya mucho rato. De hecho, lo hemos trabajado con el doctor Patricio Basso, que mientras no se introduzcan cambios al 10% y la forma en que se calculan y estiman las pensiones, malamente podemos hablar de otros seis. Y que yo al menos no estoy disponible para aprobar ni siquiera la idea de legislar si respecto del 10% no se modifica la forma en que se calcula la tasa de interés técnico, el retiro programado, si no se truncan las tablas de mortalidad, nadie vive hasta los 110 años y el promedio de expectativa de vida hoy día en nuestro país es de 85. Si no se revisa el factor de ajuste, las comisiones, en fin, una serie de cosas que hoy día respecto del 10% afectan las pensiones de nuestros hombres y mujeres y que me parece que es vital que se cambie. Nos decía minutos atrás el economista expresidente del central Vitorio Corvo que hoy la esperanza de un chileno es mayor y eso era impensado hace 40 años atrás y ahora hay que enfrentarlo, comentar la contribución y que este 10% de ahorro es muy poco. Independiente de lo que diga Vitorio Corvo, quien es una persona a la que tengo el mayor respeto, basta con que él mire la esperanza de vida que se saca con la información del INE o el registro civil y se va a dar cuenta que por mucho que sea mayor, no es la que está usándose para el cálculo de las pensiones y él, que además es un experto en materias económicas, podría sentarse con nosotros a revisar el trabajo que hemos hecho y se daría cuenta que hoy día las personas, los trabajadores, cuando se mueren, dejan una pensión que equivale al 50% de lo que tenían ahorrado cuando empezaron a percibir sus pensiones y todos los países de la OECD, importantes y tenemos además los informes de la biblioteca, señalan que las pensiones no son para dejar herencia, son para pagar buenas pensiones. ¿Comparte usted que este 10% de ahorro es muy poco? ¿No basta con tener esta tasa del 10, 12, 14%? Sin lugar a duda es baja cuando uno mira lo que se ahorra en otros países, pero lo importante es mirar cuál es el efecto sobre ese 10 de la forma de estimar la tasa de interés técnico y el factor de la tabla de mortalidad. Y con ese dato nos daríamos cuenta de que pese a que es bajo el 10%, se pagan menos pensiones de las que se podrían pagar. Ayer el senador Juan Pablo Letelier, uno de los parlamentarios opositores que lidera las negociaciones, él manifestaba que no le cayó bien la idea de que el gobierno presente una nueva propuesta sin antes referirse a la presentada por la oposición. ¿Usted comparte eso? Toda la razón. Y es lo que nos pasa a nosotros con el planteamiento que hemos hecho sobre la estimación sobre el 10. No hay respuesta ni contrapropuesta del gobierno con números, con datos que nos permitan llegar a conclusiones sobre lo que el gobierno piensa respecto de lo que le hemos señalado sobre el 6 y sobre el 10%. Es una reforma, senadora, que se está reactivando cuando se cumple el próximo 18 un año desde el estallido social y mientras se da inicio a la discusión de un segundo retiro del 10%. ¿Qué espera usted de que pueda ocurrir este 18? Y también en cuanto al debate que está sobre la mesa, donde hay muchos parlamentarios que han dicho que respaldarían un segundo retiro del 10%. ¿Usted también está con eso? Efectivamente, sí. Aquí hay dos temas. Uno, el tema de pensiones y cómo se mejora o se cambia definitivamente este sistema que tal como está no va para más. Y por eso nuestra insistencia respecto a lo que ocurre con el 10% y la forma de calcular las pensiones hoy día en nuestro país. Y eso tiene que ver con la molestia y el sentimiento de, ¿cómo decirlo?, insatisfacción y rabia de la ciudadanía respecto a un sistema que siente abusivo en esta materia, más aún cuando muchos de los que se han manifestado, sino todos, tienen a un padre o a un abuelo que recibe pensiones miserables y ha trabajado toda su vida. Pero esto no es algo de este gobierno, senadora. Viene arrastrándose hace mucho, mucho tiempo. No tiene que ver con este gobierno. Tiene que ver con un sistema que simplemente no funcionó y que paga malas pensiones. Hoy día le toca gobernar a Sebastián Piñera. Él postuló a la presidencia para gobernar y a él le toca dar respuesta. Más aún cuando la Constitución deja en sus manos cualquier iniciativa en esta materia. Y por otro lado tenemos la pandemia, ¿no es cierto?, que hace que, o ha hecho que muchas personas de nuestro país estén en una situación francamente insostenible desde el punto de vista de sus ingresos. Y frente a esa no respuesta de este gobierno, aunque venga de muchos años lo que sea, a este gobierno le tocó la pandemia. No ha dado respuesta a las familias. Y por eso se aprobó el primer 10%. Y frente a la inacción del gobierno, de este gobierno, estamos frente, ¿no es cierto?, a la decisión de aprobar un segundo 10%. Ese es el problema. Un gobierno que no actúa ni en materias estructurales, como el cambio al sistema de pensiones, ni en materias puntuales, como es la pandemia. ¿Pero usted no cree que un segundo retiro del 10% va a seguir destruyendo el sistema de pensiones? A ver, yo no hablaría de una destrucción al sistema de pensiones. Yo hablaría de una respuesta a hombres y mujeres que no tienen ingresos. Y que en muchos casos están no solo sin comer, sino que además aportan de perder su casa, porque se la van a rematar, porque no tienen cómo responder a las deudas que han contraído. Yo oí el informe ayer, creo que salió, de cómo ha aumentado el nivel de endeudamiento de las familias. Y este está sobre el 73% de sus ingresos. Ese es el drama hoy día. Y no hay respuesta del gobierno. Mira, piensa tú, y lo encuentro de verdad increíble, cuando vemos la noticia de que a un señor Ponce Lerú se le condonan sus deudas, producto de situaciones francamente insostenibles, que además perjudican a los pensionados, y por otro lado se persigue a quienes cobraron mal o cobraron indebidamente el bono de 500 lucas. Ese país es el país que nos tiene cansados. Y yo creo que este, que es el gobierno que hay, de Sebastián Piñera, no da respuesta. Pero, senadora, un segundo retiro de fondos de AFP, lo decía la superintendencia de pensiones, dejaría a más de 4 millones de personas sin ahorros. ¿Y quién le respondemos a las personas que hoy día están perdiendo sus casas o no tienen que comer? La disyuntiva es, ¿me quedo sin ahorro o me quedo sin casa? ¿Y las iniciativas que ha presentado el gobierno, que ha entregado el gobierno, los fondos, los bonos? No llegan. Son tan, están tan llenos de requisitos, están tan focalizados, que no llegan. La gente no califica. Y hay muchos profesionales, muchos trabajadores de nuestro país, que hoy día están en una situación apremiante. La cantidad de hombres y mujeres que trabajan en el sector gastronómico, hotelero, que no han tenido ninguna respuesta del gobierno. Y le hemos planteado todo tipo de cosas. También te voy a dar un ejemplo. Hay personas que tienen cerrados sus restaurantes por la pandemia y ni siquiera se les ha rebajado la patente de alcohol o el permiso municipal. No parece increíble eso. Y tienen que enfrentar deudas bancarias y van a perder su casa. ¿Qué les decimos a ellos? ¿No sabe qué? No puede retirar porque su pensión va a ser mala. Así que el problema es que no va a tener dónde vivir. Ese es el drama. Estamos conversando con la senadora de la democracia cristiana, Jimena Rincón. ¿Estaría su voto entonces para un eventual segundo retiro del 10%? Si hoy día no vemos respuestas del gobierno, no tengo cara para decirle a hombres y mujeres que no tienen cómo defender su casa o cómo llevar sustento a sus familias que no. Lo otro que le quiero abrochar de preguntar por el destino del 6%. Desde la UDI, por ejemplo, creen que debiese estar íntegro en el bolsillo de los trabajadores. El Ejecutivo estaría planteando 3% a un fondo solidario, 3% a cuentas individuales. ¿Su opinión respecto al destino de ese 6%? Nosotros lo hemos dicho muchas veces, mientras no exista una propuesta con números encima de la mesa que nos diga cómo van a ser las pensiones de hombres y mujeres en nuestro país, la verdad es que esta discusión del 3 y 3 o el 6 es bastante inoficiosa. La pregunta es, y la respuesta que queremos tener es, ¿cómo quedan las pensiones de hombres y mujeres con un 6% adicional en el futuro? Y por eso mi insistencia es, respondamos primero qué pasa con el 10 y cómo lo mejoramos. Mientras no seamos capaces de responder eso, la verdad es que entrar a la discusión del 6% adicional nos parece increíble. Y por otro lado, creo que tenemos que entender que hay que poner una cuota de solidaridad, un pilar solidario de este sistema que hasta el día de hoy no la tiene. La senadora Jimena Rincón hablando esta mañana con nosotros. Muchas gracias por su tiempo. A ti, muy buenos días. Gracias. Gracias.